Ah, pero tampoco es que tenga un color extravagante esa vaina. No, eso es un triángulo, sí, un triángulo como si fuera tierra mojada. Bueno, en este creo que se pueden ver. Este creo que lo vamos a ver. Este motor. Este motor que se está reparando. Lo escucho, lo escucho. Venga, venga. Vale, mira hacia atrás. Yo miro hacia atrás. Ahorita este killer recibió como una mejora. Ojo, nos vemos papi. Ahí sí queda usted. No, güey, que lo joda. Y vienes por mi la asquerosa esa de mierda. Tiene la vaina esa de correr muy rápido, güey. Ay, no. No, chúpeme el huevo. Se vino conmigo. Bueno, yo estoy reparando. Váyase bien, Leos. No, mentiras. ¿Estás conmigo? Sí, claro que conmigo. ¿Cómo no? ¡Corre detrás mío! ¡Corre! ¡Corre! Si viene por Vila y... No, no. ¡Corra! ¡Corra! Que viene por Vila. Ay, no, que iba por usted. Ojalá se lo verguen. Ojalá se lo verguen. Uy, falló, falló, falló. Ojalá se lo verguen. Para ayudarme, venga. No, si estoy en la mierda. No, ya estoy conmigo. Venga. Ay, no, no. Uf. Vale, vale, vale. Todo nice. Deberíamos curarnos. Venga. Ahí viene. Ahí viene, Vibro. A la mierda. No, ahora sí no me la perdono. ¡Yo me voy a la mierda! ¡No te lo hice! ¡Corre! ¡Va solo! Vale, vale. Va a curar, va a curar. ¡Qué loca! Le hice una play. ¡Venga, venga! ¡Atrás suyo, atrás suyo! ¡Viene detrás suyo también! ¡Lo está persiguiendo! ¡No, Vila otra vez! ¡No, Vila otra vez! ¡No, Vila esta vieja! ¿Qué? ¡Ay! ¡Me metí aquí! ¡No, Vila esta vieja! ¡Lobito de primera persona! ¡Estoy detrás de un arbolito! ¡Esa perra es negro! ¡Y me pega! ¡Vila la rata! ¡Porque sabe que le hice la humillación más grande de su vida! ¡Estoy detrás de un arbolito, güey! ¡No, Vila! ¡No, Vila! ¡Ah, bueno! ¡Sí! ¡Es que dejó de explotar esa mierda también! ¡Yo la rescato! ¡Yo la rescato! ¡Yo la rescato! ¡Usted no se preocupe! ¡Confíe en mí! ¡Confíe en mí! ¡Su madre donde lo colgó! ¡Así me ve! Te puso una trampa en el frente, ¿cierto? ¡Sí, sí, sí! Se sentó ahí al frente. Esa era una trampa. Pero no al frente, frente, sino bien al frente. ¡No, por allá no! ¡Por allá no! ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡Al huevo! ¡Yo pisé una! ¡Usted corra! ¡Usted corra, viejo! ¡Usted corra! ¡Usted corra! ¡No, Vila! ¡No me paga a mí! ¡No, viene conmigo! ¡Viene conmigo! ¡Viva esa puta esa! ¡Sí, conmigo! ¡Me acabo de pegar! ¡Corra para acá! ¡Corra! ¡No! ¡Ya, ya! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Está relajado! ¡No! ¡Estoy más asustado! ¡Vale, vale! ¡La perdí! ¡Gané vulnerabilidad! ¡La cague, papi! ¡Voy a llorar! ¡Mmm! ¡Me eché dramaturgica! ¡Gané vulnerabilidad! ¡Lupa! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Es que me estaba morriendo! ¡Ay! ¡Nos vemos, mija! ¡Lo que come, mami! ¡Lo que se comió! ¡Júrese, weón! ¡Quítese de eso! ¡No hay nada! ¡Lo que se muere! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Dónde está usted! ¡Yo la perdí! ¡Es al frente mío! ¿Dónde? ¡Están dando vueltas! ¡Al frente mío! ¡No! ¡Usted dónde está! ¡Usted! ¡Ah! ¡Estoy donde el motor! ¡Ahí están tus motores! ¡Ahí están! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí yo estoy yo! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí estoy yo, weón! ¡Marija! ¡No hay nadie reparando! ¡Solo yo estoy reparando! ¡No repararé! ¡No repararé! ¡No repararé! ¡Estoy mirando! ¡Estoy mirando! ¡No! ¡Esperen! ¡Repare por allá! ¡Vale! ¡Vale! ¡Usted rescata! ¡No! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Repare! ¡Repare! ¡Repare o rescato! ¡Ya voy a rescatar! ¡Ya voy a rescatar! ¡Repare! 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 ¡Eso es cheparrea! ¡Cheparrea! ¡Que se está herido! ¡Vale! ¡Así viene la trampa! ¡Ah! ¡Eso es que se muere! ¡Eso ya le mató! ¡Eso ya le mató a uno que estaba herido y reparando! ¡Porra mijo! ¡No! ¡Esa vieja es re tunelera! ¡Eso! ¡Y me cura! ¡Eso! ¡Esperen! ¡Eso! ¡Esa vieja es re tunelera! ¡Vale! 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 ¿Y por qué no estás reparando la fe en mil? No sé, man. Pasó a toda mierda. Mamá, se saca que la mierda. Periger Red. ¡Ay, no! ¿Qué estás haciendo? Repara ropa, repara ropa. Oso acá. Hágale, hágale, hágale. No vayas a fallar. Haga de cuenta que su vida depende de esto, hermano. Haga de cuenta que su vida... La mierda está del oso que no me va a fallar. Ah, bueno, menos mal. Cachifaño, marica. Venga lo juro, venga lo juro, rápido, rápido, rápido. Quédese quieto, quédese quieto. Eso, eso. Tenemos una tabla esa. ¿Cuál tabla? Ah, sí, sí, ahí está, ahí está. Ahí atrás. Vale, todo bien, ya casi, ya casi. La mierda ya está por la mierda. Por fin está haciendo algo. Corre, Fores, corre, 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 corre. Vamos, hombre, va a caerle, vamos. Vale, dramaturgia. Dame una caja de herramientas, dame una caja de herramientas. Bueno, me dio un mapa. Ahí va. ¿A qué sirve esta mierda? No tengo ni idea. Ah, puedo ver... Puedo ver los motores. ¿Dónde están? Vale, vale. Eh, abajo, abajo. Abajo es donde nacimos, ¿se acuerdan? ¿Dónde nacimos? Voy por él. Voy por él, voy por él. No ha puesto trampas. Esta no pone trampas. Esta no pone trampas, eh. Porra, papi. Porque no te puedo curar acá, weón. ¿Quiere que lo cure? Ahí va, haz uno. Bueno, venga para acá. Venga acá, venga acá. Venga aquí. Yo... Yo... Ay, no, usted no, usted no. Ay, este asqueroso y falla en la curación. Por eso es que te van a verguear a la mierda, me voy. ¿Esta ahí? ¿Esta ahí? Sí, sí, está con el otro vent, corre. Bien, bien, bien. Me voy, me voy, me voy. Viene conmigo, viene conmigo. Viene conmigo, viene conmigo. Viene conmigo, viene conmigo. Está conmigo, está conmigo. Está conmigo, está conmigo. Vaya y se va corriendo a toda mierda. Está conmigo, está conmigo, relájese. Por eso la otra vez se cagó y se fue. Vale, se siga curando, se siga... Vale, vale, la pierdo, la pierdo, la pierdo. Ay, me pertencuyó. No, pero no la pierda ella. No, no, ella sigue conmigo, ella sigue conmigo. Muy bien. Haga, haga ese cosplay. Demórala por ahí cinco minutos. Ah, por ahí dos. Ah, ya me metió en la hogarra. La tiene grande, hermano. La llevo por mitad, la llevo por mitad. No, man, la otra vieja es muy indécil. Ah, bueno, está reparando la otra. Háganle, háganle, háganle. Háganle que sigue conmigo, reparen. Reparen, reparen que sigue conmigo. Ya me dejó, ya me dejó, ya me dejó. No, sigue, sigue, sigue. Sigue conmigo, sigue conmigo. Bien, 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 bien. Ya lo reparo. Lo repare rápido. Cada vez que ya le dan pata al... Ah, muy bien. ¿Se vino por acá? No, está conmigo, está conmigo. Usted no me preocupe. Usted siga reparando. Usted siga reparando que ya me está persiguiendo. Vale, que me estrellé como una hueva. Ya la vi. Ya, repare, repare, repare. Repare, 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 repare. No me preocupe. No, yo estoy reprovocado. Miren, miren, miren. Ni se puede, se puede esta vaga. Sí, está conmigo. Me está llevando, me está llevando, me está llevando. Esa baila. Bien, bien ahí, bien ahí, bien ahí. Se fue para arriba. Pueden ir a rescatarme. Pueden ir a rescatarme. Se fue para arriba, se fue para arriba. Se fue para arriba. Se fue con el herido, se fue con el herido. Venga, venga. Rápido, rápido, rápido. ¡Hasta huevo! Se mete a un castillero. ¡Corre, amigo! ¡Corre, amigo! ¡Métale turbo, métale turbo! ¡Métale turbo! Ahí voy. Ella está arriba, eh. ¡Me bajé rápido! ¡Váme y corra! ¡Corre! ¡Corre! No sé, repárese. Se fue con usted, se fue con usted, se fue con usted. Se fue con usted. Se fue con usted. ¡Corre, corre, corre! ¿Sabes qué le voy a hacer? Voy a agacharme. Uy, no me sirvió, loca. Perra esa. Es una ratita. Loca. Ayúdeme para no morirme. Espera, espera, necesito un botiquín. Necesito un botiquín porque tengo un mapa. Y no me puedo curar, no puedo ir sin curarme. Uy, tenía una maldición. Qué maldición tenía, eh. ¿Quién, yo? No, la bruja, la bruja. Vale, me curo. Me curo, me curo, me curo. Ya conseguí un botiquín. Ay, no, no vayas a bajar aquí. No vayas a bajar, por favor. Bien, bien, está con la herida. Bien. ¡Córreme! Me estoy curando, me estoy curando. Marica, necesito esconderme hasta que reponen el último motor por ahí. No, no. Tocá reparar entre todos. Si no, no vamos a ganar. Esconderse no sirve, ya. ¡Táxtome! Vale, veo los motores. Están pegaditos a mí los dos. Estos motores quedaron muy pegados. Me pegó a mí por el otro, hijo de puta, bruto de mierda. Roca, roca, ayúdenme. Estoy caído. Aquí en el piso, venga. Ya lo vi, ya lo vi. Voy, voy, voy. O si no me muero. ¡Cúrese, cúrese, cúrese! Siga tirando curación, siga tirando curación. No pare, no pare, no pare, no pare. No pare de tirar curación, no pare de tirar curación. No vuelve la rata esa, es una ratita. ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! No, bien, 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 bien. Ella sigue, ella sigue allá. Estoy relajado, estoy relajado, estoy relajado, estoy relajado. Estoy súper relajado. ¿Ahora sí viene? ¿O lo va a coger y lo va a colgar? Lo va a coger y lo va a colgar. Sí, sí, sí. ¡Nos resirve! La felmin termina eso. ¡Mire dónde están las puertas de una vez! ¡Mire dónde están las puertas de una vez! Vale, vale. Arriba y derecha, arriba y derecha. Vale, vale. La felmin ya está abriendo una, eh. ¡Está en la de la derecha, Ferchu! ¡Devuélvase! ¡Devuélvase! ¡A la de la derecha! ¿Ella está allá? Sí, aquí está abriendo, aquí está abriendo. ¡Rupio! No, pero la bruja... No, la bruja está para la de arriba. La bruja está a la de arriba. Devuélvase por donde iba. Ya no veo. ¿Dónde está usted? Siga, siga, siga por donde iba. Siga por donde iba. Yo lo estoy esperando. No lo veo. ¡Corra! Ya no viene nadie. No viene nadie. ¡Vámonos! Aquí, aquí, aquí. Mírala. Mírala aquí, mírala aquí, mírala aquí. Mírala aquí, mírala aquí. ¡Listo! Ya está abierto. Entonces la bruja que la quiero hacer larga. ¡Rasa mierda! No sé, no sé. No sé, no está, no está. No está. Creo que se está fumando un... ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Abrirla! ¡Abrirla! ¡Ven de a este forro! ¡Corre estos much more! ¡La tiene grande, men! ¡En serio! Sigue esa manota... ¡Ay no pego! ¡Ay no pego! ¡Ay n億 procentos! No, no, no.